Conservo aquellos versos en un blanco papel Lo que tú me escribiste es en el momento a que me resulta difícil Sin ti volverlos a leer Recuerdos que sellaste en mi corazón Cuando me besaste con loca pasión La estima me marchaste sin una explicación Recuerdo tus miradas, tantas cosas de ti Olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mí Todavía hoy en día me pregunto Si en aquel tiempo teníamos un país más fácil de vivir O si era yo el que no entendía que con el tiempo se hace más difícil Esos son mis padres Antes de esa noche habían estado de pelea casi todo el año Pero el espíritu de la Navidad había logrado lo que yo creía imposible Que se volvieran a tratar con amor Y ese soy yo hace 20 años En las noches de Navidad siempre había fiesta en mi casa Por eso a pesar de la hora estoy despierta Y así me quedé triste Pero no soy yo el protagonista de esta historia El verdadero protagonista es él Mi tío Gustavo Un buen tipo ¡Aplausos! 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 Para el tío Gustavo Las cosas no terminaron bien esa noche Es más Para el tío Gustavo las cosas nunca terminaban bien con las mujeres A decir verdad Mi suerte esa noche no fue mejor Durante el año que mis padres habían estado de pelea Yo había dormido con mi mamá Y esa noche gracias a la reconciliación Me tiraban la puerta en las narices Y me lanzaban de nuevo al mundo Como si se tratara de un segundo nacimiento A partir de esa noche tuve que compartir la cama con mi tío Y no solo la cama Sino unas vacaciones que aún hoy en día recuerdo con nostalgia y agradecimiento En la mesita le dejé una plata y el carnet del seguro médico Hasta luego mi amor Un besito a la mamita Bendición Bueno tabú Yo veré ¿no? Chao mi amorcito Chao Hágale caso a su tío Al otro día mis padres salieron de viaje para la costa Lógicamente no me llevaron Según ellos Esta iba a ser una segunda luna de miel Y ahí no cabía yo El tío Gustavo quedó encargado de cuidarme mientras ellos estuvieran fuera La vida con mi tío era algo para no creer El tipo hacía su mejor esfuerzo Pero definitivamente las labores domésticas no eran su fuerte De las cosas que con mayor agradecimiento recuerdo de esas vacaciones con mi tío Era que no me tenía que bañar el cuerpo todos los días Ni siquiera día de por medio Para ser sincero casi nunca nos bañamos Y a pesar de eso Y del desorden generalizado La pasábamos bien Éramos casi felices Parte del tiempo la dedicábamos todos los días a mirar a esta cantante Yo no sabía muy bien por qué Creer que hay un lugar para los dos Aprovechemos para decir algo acerca de mi tío Gustavo Había terminado el colegio después de una larga y complicada guerra contra los libros En especial contra las matemáticas Luego había estudiado música Nunca nadie supo la razón Y en ese momento se dedicaba a hacer nada Abrázame, siénteme Mójame la piel con tu sudor Mátame, entrégate, atrévete a tocarme sin pudor Mátame, entrégate, atrévete a tocarme sin pudor Mátame, entrégate, atrévete a tocarme sin pudor Arráncame la vida Mátame, entrégate, atrévete a tocarme sin pudor 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 Se me había olvidado una cosa. La suerte que mi tío no tenía con las mujeres, la tenía yo. ¿Cómo se llama el nombre de tu grupo? Mira, llegó la comida. Ah, llegó la comida. Gracias. El caso fue que ese día, y gracias a mí, el tío Gustavo por fin pudo hablar con la mujer que le quitaba el sueño. Y cuéntame, linda, ¿hace cuánto que cantas profesionalmente? Hasta ahora estoy comenzando. ¿Quieres algo más? Porque te cuento que lo haces muy bien. Tienes afinación, medida, tesitura, armonía, y sobre todo una gran presencia escénica. ¿Y en qué curso estás? Yo estoy entiando a ti y músico. Yo también soy músico, ¿sabes? Ah, sí, qué bueno. No sé si te habrás dado cuenta de... Pero desde hace unos días te vengo observando. No, no me había dado cuenta. ¿Y si te gusta el colegio, mi amor? Me imagino que te estarás preguntando por qué te vengo observando, ¿no? Imagínate que estoy montando una orquesta de música tropical. No había duda. El tipo era un mago para improvisar. Tengo a casi todo el personal contratado. Músicos de primera línea, eso sí, te lo garantizo. Y a quien no adivinas qué me hace falta. Pues la cantante. Es tu día de suerte linda porque estás que ni pintada para lo que necesito. No, no, no sé si... Sí, sí te interesa. Ese William, ese William es la cagada. Yo no entiendo por qué tiene que estarle contando a todo el mundo esa verraca historia. Debe ser porque le parece muy chistosa. Pero para mí no lo fue, no. Para mí fue muy dolorosa, muy dolorosa. Es que ese es el cuento del amor. Una comedia para los demás y una tragedia para el que la vive. En todo caso, hay amores que es mejor dejar en el olvido porque... Se pone uno a acordar y se vuelve... Nada, vuelve chicuca. Claro que... Ahora que me pongo a pensar... Me da esta risa. Es que sí, así es la vida. Un día uno llora y al otro día se ríe. ¿Una orquesta? No, una orquesta no. Una súper orquesta de música tropical. Con porros, cumbias, boleritos, merecumbés. Como labillos Caracas Boys. Ah, sí, ¿quién la está organizando usted? Sí, sí, yo. Sí, yo. Y esta vez voy con todo. Sí, claro. Como la última vez que también íbamos con todo y más sin embargo no salió con nada. No, 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 no. Ey, ey. Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Va a pagar por adelantado o qué? Me levanté. Una cantante que es un cañonazo, compadre. Una cantante que nos va a lanzar directo a la cima. ¿Sí o no, Willy? Willy. ¿Sí o no, Willy? Que esa muchacha canta como un ángel. Igualito Matilde Díaz. Hombre, Gustavito. En lugar de estar hablando mierda, ¿por qué no se lleve a chino a dormir? ¿Verdad que esta no son ni hora ni lugar para que un niño esté por ahí capando sueño y chupando frío, hermano? Fresco, Miguel. Que este pelado es un verraco para el trasnocho. ¿Sí o no, Willy? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué? ¿Van a quedar toda la verraca vida chisgueando? ¿Eh? ¿Toda la vida como unos mariachis varados? ¿Eh? ¿Esperando al borracho arrepentido que los contrate por dos pesos? ¿Eh? ¿Eh? Avispense de que lo que les estoy ofreciendo es la oportunidad de crecer. ¿De ser alguien en la vida? ¿Eh? Es chévere la idea, Gustavito. Pero la verdad, si no hay plata, no le juego. Porque aquí, mal que bien, me levanto para el diario. Y usted sabe que yo tengo familia. ¿Qué es esa falta de aspiración, Hermigue? No, Tabito. La idea sí es chévere. Pero plata en mano y culo en tierra. Éxitos, mijito. ¡Vamos! Este fue el comienzo de un triste recorrido en busca de los viejos compañeros de academia de mi tío Gustavo. Un grupo de perdedores golpeados por la vida. Pero sobre todo golpeados por el difícil oficio de ser músico. No, 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 Gustavito. Pero, mejor dicho, si no hay pago por adelantado, no pierda el tiempo insistiendo, mijito. ¿Pero a ustedes qué les pasa? ¿Dónde quedaron los sueños? El amor al arte. Con tantas orquestas que hay hoy en día, hermano, montar otra. No, 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 no. Pero es que esta no va a ser cualquier orquesta. Esta va a ser la orquesta. Viera la cantante que me levanté. ¿Qué? Canta igualitico a Toña la Negra. ¿Sí o no, Willy? ¿Sí o no? Willy, ¿sí o no qué canta igualito? No sé, no sé, Gustavo. Usted sabe, para hacer una buena orquesta se necesita el billete. Y por lo que veo, usted está más arrancado que nosotros. Más bien, ¿por qué no le lleva el chinito a almorzar? Mira, mire cómo usted salía. Mira, Nico, pilas, a trabajar, hermano. Chao. Pero entonces... Y diera la cantante que me levanté. Es que canta igualitico a Totó la Mompocina. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Willy? Listo, Gustavito. Va para esa. Ni que estuviéramos bravos. ¿Me está hablando en serio? Hermano, es que francamente esto de tocar para gente que viene a comerme tiene deprimido. Armandillo, pero no hay billetico. ¿Qué? ¿No dice que vamos a hacer la principal orquesta de este país? Que tiene a la cantante, pues me paga cuando lleguen las vacas gordas. Uf, Armando, usted es una belleza. Uy, ¿sabe qué? La vamos a pegar. La vamos a sacar del estadio, va a ver, compadre. Vamos a seguir amenizando la clientela. Ey, muñequito, lo del almorzito. ¿Sabes que yo invito? Uf, Armandito. Diga lo que quiera, chino, que la casa invita. Que la moza me guarda y me espera contando las horas. Pensar que la tratan igual que una reina. Y ser mis prados el rey que la espera. ¿Estos qué? ¿Les estoy debiendo dos cagadas cuotas de la pichurria carruesa que me vendieron? Y ahora me quieren sacar los ojos por esa chichigua. ¿Le parece a usted justo? ¿Qué tal estos hijos de putas, hermano? Perdón, perdón. Qué lilas, qué niño que está oyendo. Venga, compadre, ¿y cómo es la vaina de su orquesta? Una orquesta, no. La orquesta, compadre. ¿Por qué? Una orquesta de música tropical. El combo está re bacano. Y viera la cantante que me levanté, ¿sí o no? Canta igualito a Celia Cruz. ¿Y entonces yo qué pitos toco ahí, mi compadre? ¿Cómo? Usted es el barítono de las Américas, compadre. No, 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 no. No me jodas, compadre. Seguro. ¿Pero qué? ¿Mete conmigo, sí o no? Héramos una vaina, compadrito. Consígame un billetito, hermano, lo que sea, para quitarme estas ladillas de encima, ¿sí me entiende? No, y cuente conmigo, papito. Yo tengo un amigo que es un re bacán. Se llama Gustavo y me va a hacer la vueltica. Yo tengo un amigo que es un re bacán. Se llama Gustavo y me va a hacer la vueltica. Sí, papito, sí, sí, sí. ¿Y qué música vamos a tocar? Tropical, completamente moderna. Una música como la que está sonando hoy en día, como la Villa Escaraco y Antillana. Claro que hay que darle saborcito a Antillana. ¿Y cuándo voy a conocer al resto de los músicos? ¿Cuándo vamos a tener el primer ensayo? ¿Cuándo les vamos a presentar? Despacio, despacio, linda, que de la fan no queda sino el cansancio, como dicen, todo a su debido tiempo. Oiga, ¿y no será que usted me está vacilando? ¿Que me está hablando carreta? Pero me extraña, belleza, me extraña. ¿Estoy hablando paja, chino? ¿Estoy hablando paja? Así fue como aprendí a decir mentiras. Ah, lo que pasa es que usted habla y habla y yo no doy nada concreto. Bueno, está bien, está bien, está bien. No te había querido contar nada porque quería darte la sorpresa, pero la próxima semana voy a reunir el combo completo. Completo. Para que, para que te conozcan y podamos comenzar los ensayos. ¿En serio? Tengo cara de mentiroso, muñeca. Siendo así, ¿será que le puedo pedir un favor muy, muy especial? ¿Quieres mi amor? ¿Seguro, seguro lo que yo quiero? Ven. ¿Tú crees que yo sería capaz de negarte algo? El tío Gustavo tuvo que cumplir su promesa y contratar para el grupo a José, el único músico que no iba a ser su amigo. Cariño de azúcar negro, razón de mis ilusiones, canción dulce y trasnochada, entre calles y portones, mor de morir amando, visión que no tiene calma, tu voz me encendió en el alma, lucecitas de colores que busco entre los recuerdos clavados en mí adentro y vuelvo a sentir tus besos en lo eterno de mis noches, mor de morir amando, pasión que no tiene calma, tu voz me encendió en el alma, lucecitas de colores que busco, perdido en el mar, de tantos recuerdos de amor, te busco, te anhelo otra vez, los sueños que amamos los dos, y te que alumbren la distancia, mirando de luz mi corazón. La suerte estaba echada, el compromiso con Jazmín no tenía marcha atrás, o por lo menos mi tío no estaba dispuesto a perder su oportunidad, así que en vista de la poca solidaridad de sus viejos compañeros de academia, no dudó en recurrir a una solución extrema. No me gusta que traigan muchachitos a este negocio. Tranquilo, don Gerardo, que el pelado es juicioso. Pues hasta su carita de huevón sí tiene. Bueno, Gustavito, ¿usted sabe cómo soy yo con las deudas? Yo no sé firmar papeles, yo solo sé cobrar lo que me deben. Esté tranquilo, don Gerardo, que todos los lunes va a tener sagradamente sus intereses. ¿Usted cree que voy a perder este lujo de colección así como así? Es que, Gustavito, yo a usted le estoy prestando para ayudarlo, porque su merce me cae bien. Estas revistas las he coleccionado durante muchos años, y así no lo crea, valen una fortuna. ¿Se sabe cuántas licuadoras que valen una fortuna? ¿Tengo arrumados yo en este negocio? ¿Cuántas argollas con valor sentimental tengo metidas en estos cajones? Muchos. Es que a la hora del billete no hay sentimentalismos que valgan. Si yo les recibo sus revisticas, es porque no me las he leído. Vengan. ¿Saben qué tengo aquí? ¿Saben qué tengo aquí? Que me quedo debiendo una plata. ¿La quieren ver? Yo no soy banco. Yo a usted no le voy a pedir garantías. Yo no sé hacer cobro jurídico, pero mis métodos son más efectivos. Yo les presto. Usted me paga. ¿Estamos? Oiga, Gustavito. ¿Y usted para qué necesita esta plata si no es mucha indiscreción? Estoy montando una orquesta de música tropical. Qué berraco este, Gustavito. No será más bien que tiene por ahí amarrado un culito. Dile a don Gerardo que el niño está oyendo. Todos los lunes, billete sobre billete. Uno de joven se enloquece con las viejas. Cuando uno está enamorado, no piensa en nada. No piensa en los peligros, no piensa en las locuras. Solamente en darle gusto a las mujeres. A mí me iba bien con las muchachas. ¿Para qué? Tenía pinta y era hasta bueno echando carreta. Pero a medida que pasa el tiempo, uno como que se va volviendo más perezoso, más cobarde, como que pierde el impulso, como que falta uno. En cambio no. En cambio las mujeres, esas sí tienen gasolina para el amor. Para querer. Ellas nunca se cansan. Es río en danza. El equipo de perdedores de mi tío Gustavo lo completaba don Antulio, el viejo profesor de armonía de la academia en donde había estudiado. Voy a ver si me consigo un café. ¿Listo? Ya vengo don Antulio, ya vengo. ¿Y yo? Tranquilo. Está bien. Usted está loco, Gustavo, loco. Usted sabe cuántas orquestas están viviendo de la caridad pública. Pero ninguna lo tiene a usted. No, Gustavo, no. Gracias por la parte que nunca responde, pero usted está más que loco si está pensando que yo se la dirija. Mire cómo me pongo cuando veo. No, yo ya no valgo nada. Usted es de los buenos y el talento no se olvida. A mí ya no me interesa la música, Gustavo. Ya no quiero saber nada de la chisga. Me cansé de comer de la que sabemos. Y ahora se la toma, ¿no? Me entra más fácil y se nota menos. Ya se le olvidó lo que le decía a mi papá. Que había que pelear a muerte por vivir de la música. Esa nena no traza época, Gustavo. Por favor, Gustavito, aterrice. No sea tan iluso. Olvídese de la música. Usted todavía está joven, hombre. Mírese un espejo y míreme. Esto es lo que usted quiere cuando esté viejo. Deje de andar buscando lo que no se le ha perdido y váyase para la casa. No sobra ni lugar para andar con con un muchachito por la calle, ¿sí? No sea irresponsable, hombre. Qué guayado. Tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. No la tengo, no la tengo, no la tengo. Ay, no sea infantil, hombre. A ver si maduramos, Gustavito. Bueno, aquí no es jugando, ni mirando. Aquí es trabajando, chino. De ahora en adelante usted se encarga de los instrumentos, ¿sí? De los atribles, de las jirafas, de la guacharaca, de las maracas, ¿sí? Yo veré. A ver. A ver, chinazo. A ver, yo veré. Eso. A ver. Oiga, infantiles. ¿El Miguel qué? Ese es como el tí con la voz. El rey de la actualidad. ¿Y el de Armando? Se vino con Carmelo ya, está por llegar. Fue la primera vez en mi vida que tuve una responsabilidad. Y fue la primera vez que me sentí parte de algo. Desde ese día, desde ese encargo de mi tío, empecé a sentir aquel grupo como mi verdadera familia. Una sensación de libertad y de confianza en mí mismo me llenó de ánimo. Creo que empezaba a crecer. ¡Sónico! 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 Ahí llegaron. ¡Ey! No joda, Carmelo. Esta lata sacó la mano, nada que hacer. Imposible, si estos manes me dijeron que ese motor estaba recién reparado. Mal maricas, otros que se las creen. ¡Ay! ¡Oiga, que se quema, hombre! ¡No seas inteligente! ¡Mire, vaya para la casa! ¡Este es para adultos! ¡No me lo trate mal, hermano! No joda que ese es mi ayudante. Mira, es que hablando de sapos. Pero no meta la mano, ahí chino que se lo come. Bueno, muchachos. ¿Hasta qué horas van a estar jodiendo con esta pecueca? ¡Ah, tenemos ensayos, mis amores! ¡Pero deje el afán, hermano, que primero mi primaria! ¡Precisamente, precisamente! ¡Vamos! ¡Ey, Armando, vamos! ¡Hermano, si no estamos completos! ¡Gustavo, hermano, Gustavo! No hay papel en el baño, hermano. ¿Qué hago? Pues mala suerte, hermano. A limpiarse con el dedo o a cagar en la casa desde el ensayo, hermano. ¡No, no, no! ¡Entremos, hombre! Esta gente lo que estaba necesitando era una razón para tomarse en serio el trabajo. Y, por supuesto, que Jazmín era esa razón. ¡Vivo! ¡Qué pena la demora! Fresca, todo bien. Sigue, por favor. ¿Qué les dije, cabezones? ¿Se da cuenta, viejo Willy? Y su tío jura que va a formar una orquesta con esos depravados, ¿no? Sí. Sigue a ver, ingeniero. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, Carmelo, ¿en qué habíamos quedado? ¿En qué habíamos quedado? Primero que ella se aprenda la canción, después los coros, ya, primero, ¿sí? Nicolás, Nicolás, ¿qué habíamos quedado? ¡Otra vuelta! ¿Qué habíamos quedado? Estoy intentando acoplarme con ella. No, pero después se acopla. Hermano, hermano, ahora la coreografía no va, la coreografía no va, no va después. ¿Pero qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Miguel? ¿Qué hubo? Mírela ahora, saca el pito, saca el pito, ya estamos esperándolo. Gustavito, ¿será que me puedo ir media hora antes? No quiero nada, pues ya. Vamos, vamos. Ya, 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 vamos, 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 vamos. Momento, momento, Germán, Germán, el conteo lo da al resorte, ya. O sea, sapo, cuento. Ya. Un, dos, tres, tres. Ahí está pintado su tío. William tiene que ponerle cuidado porque esa muchacha lo va a poner esa su piel. Chao, Pablo. Chao, William. Chao, pues. Hasta luego. Chao. 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 Chao Bueno, hasta mañana Chao, nos vemos Chao 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 Pilas Pilas, Miguel, con la puntualidad No, 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 tranquilo, Gustavito Que se nos va a volver a pasar Y sabe que me voy porque tengo un toque con los voraces Pero ya, es esta noche, un reemplazo nomás Ahí lo vi Oiga, si lo prende, véndalo Compadre Con el jornal es mejor que no contemos ya mucho Lástima, porque es el mejor músico de todos ¿Y qué? Al fin dio con el chiste Ayúdame, tío Ya casi, ya casi Oiga ¿Dónde se levantó ese ejemplar? ¿Cuál? ¿Cuál? Pues la cantante, no se haga el pendejo ¿Se la agarró en una rica o qué? Canta bonito, ¿cierto? Pues yo no sé si canta bonito Pues yo sí, y el pelado también ¿Sí o no? ¿Sí o no, Willy, que canta lindo, ah? ¿Ah? Compadre, cuidado, hermano Te voy a decir una de las vainas, hermano Quejas que canta bien es lo que sobran Y esa hembra está demasiado buena para usted Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, hermano Y yo a usted lo veo andando por el camino de la amargura ¿Qué hago? ¿Qué hago si me tiene loco, ah? ¿Qué hago? Lo más inteligente que pueda ser uno en estos casos, hermano Salir corriendo No, no, no Ahora lo que me preocupa es otra cosa Sin un director musical esta vaina no va a sonar nunca como tiene que sonar Oiga, ¿y qué pasó con el maestro Antulio? Ah, ese cucho está completamente alcoholizado Qué pesar No, pero esa sí es bien fácil, hermano Pónganmele una botella de aguaro frente al hocico y listo el pollo Use seca Ah, no joda Viste, venga pa' acá, Tarzana Y un, dos, un, dos, tres ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, que no va? ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! Sí Importa, niña ¿Por qué no es una buena persona y me trae un vasito con agua, sí? Estoy seco Me veo muy mal ¿Sabe qué es lo peor? Que creo que me orine Mire Oiga ¿Y a usted nunca le ha pasado? Claro Pero como usted es chiquito, es normal No hay problema En cambio, en un viejo como yo da pena, ¿no? Como si los miaos no fueran los mismos El problema no es orinarse El problema es envejecer Váyase por un balde con agua, cepillo y jabón A ver si limpiamos la señal de la vergüenza Vaya Vaya Oiga Otra cosa No le debe decir esto a nadie Esto es un secreto entre usted y yo, ¿me oí? ¿Oí? Y cuando dos personas guardan un secreto Se vuelven muy amigos Y los amigos Jamás se traicionan Bueno, vaya por el agua, no se lo olvide Vaya El taller de la tía Gilma Hermana de Gustavo y de mi mamá Y encargada de diseñar y confeccionar el vestuario para la orquesta Tenga los deditos ahí ¿Aquí? Eso 88 ¿Dale, no? Sí 60 60 60 No es tan difícil, Gilma Y me va a estar haciendo un favor el berraco En concreto, ¿qué es lo que quiere, Gustavo? Vamos a comenzar las presentaciones de la orquesta Y necesito que usted me ayude con el pelado Gilma, yo no puedo encargarme de ese niño Todas las noches Porque ese no es el ambiente para un pelado ¿Y no dice que él también es de la orquesta? Ay, eso lo dije por darle contentillo Pero usted se imagina yo cargando con él Se va a cansar y se me va a volver un complique ¿Un complique para qué? ¿Para trabajar o para seguir arrastrándole el ala a su jazmín? Para las dos cosas Gilma, esa mujer es la mujer de mi vida Y yo pendiente de ese culicagadito No voy a poder estar avanzando todo lo que necesito con ella Ay, Gustavo, yo trabajo todo el día Ay, pero póngalo a hacer cualquier cosa Desilbanar, pegar botones, cualquier cosa Pero hágame el 14, Gilma Mire, más bien, pásame un delantero que está ahí ¿Cuál delantero? Ese es el solapa ¿Cuál delantero? Ese, ese, ese Es una solapa Ah, no, entonces está atrás Gilma Gilma, ¿sí? Pásame, este, ese Gilma, ¿de verdad sí? Ay, Gustavo Aquello lo consideré una traición La traición de mi tío Gustavo ¿Cómo así que todo lo que había estado haciendo Era para que no me aburriera? ¿Cómo así que podía llegar a ser un complique? ¿Ya se le había olvidado por qué jazmín se había fijado en él? Jamás en la vida había sentido Lo que era la humillación del trabajo no reconocido Y en ese momento deseaba con todas mis fuerzas Que la orquesta terminara colapsando Daba la impresión que la suerte estaba de mi parte Es que para que seguimos insistiendo esto no va a salir bien Porque no lo hacemos más facilito, ¿sí? Vea, un pasito acá, un pasito allá y listo ¿Sí? Niña, con ese espíritu suyo no vamos a llegar a ninguna parte Esto no es tan complicado, esto es concentración Ay, mamita No pierda el tiempo y hágale caso al miki Es que tocaima Ahí está la chistosa de siempre, pues A ver, ¿esto era para joviro con el papá? ¿Con la mamá o con la abuelita? Muy chistosa la pernita, ¿no? ¿Sabe qué? Ya, dedíquese a pitar por ese tubo O ustedes le pidieron opinión ¿Ustedes le pidieron opinión? No sea sapo ¿Sapo o su madre? Ya, 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 ya Un momento, un momento ¿No se vayan a correr a pelear precisamente ahora, carajo, con jazmín aquí? ¿Ya, ya? Dígale al sapo que conmigo no se meta, hermano Que me respete Ay, tan delicada la negra ¿Por qué no me haces las trenzas? ¡Ya, ya, ya! Ya, hermano Dedíquese a pitar ¿O a qué lo llamé, ah? ¡No me arme lío! ¡No me arme lío! ¿A usted qué es lo que le pasa, señor? ¿Qué fue lo primero que se le dijo? ¿Esa es su forma de cuidar al niño? No estábamos haciendo nada malo No, no, nada malo Todo muy bueno, muy bueno ¿Le parece bueno meter esa parranda de vagos aquí a mi casa? A esa mujercita que tiene cara de invitarme a salir Bueno, con ella sí no se meta, Antonio Que es una muchacha muy decente ¡No, decentísima! ¡Super buena cantante! ¡Decentísima! ¡Sí se le nota, hombre! ¡Le parece bueno haber metido ese viejo alcohólico aquí a mi cuarto para que durbiera en mi cama, hombre! ¡Pobrecito, don Antulio! Pero, pero, era por unos días no más ¡Mire! No sea descarado, Gustavo ¡Me le dice a esa banda de desadaptados! ¡Es una orquesta! ¡Es una orquesta! ¡Ja! ¡No me hagas reír! ¡Una orquesta! ¡Semejante grupo de fracasados! ¡Y yo los conozco! ¡De ahí no se saca un trío de mala muerte! ¿Quiere apostar? ¿Apostar qué, señora? ¿Apostar con usted? ¿Qué? ¡No sea pendejo! ¡Ay! Antonio Por favor, el muchacho está haciendo todo lo que puede Ah, no, claro Se ha demorado la hermana en salir en defensa del hermanito ¡Ay, mi amor! ¿Por qué no le damos una oportunidad, sí? ¿Pero oportunidad de qué, Miriam? ¿Oportunidad de qué? De que acabe con la casa, ¿será? ¿Usted nos ha oído tocar? ¿Nos ha oído tocar? ¡Ni me voy a tomar el trabajo de hacerlo, señor! Me le dice a esos desgraciados, óigame bien ¡Que no se vuelvan a aparecer por esta casa! No quiero malos ejemplos para William ¿A usted ya se le están pegando las mañas de su tío o qué? ¿Le quedó claro? ¿Bethoven? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, ah? Chino Aquí no hay de otra Le tocó convencer a su papá de que nos deje seguir ensayando aquí en la casa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Usted es el único que puede convencer a su papá Porque si yo no tengo orquesta Yo no tengo a Jazmín Si no tengo dónde ensayar, no tengo orquesta tampoco Entonces, ¿eh? Usted es el único que lo puede convencer A usted nunca le niega nada ¿Eh? Con una condición ¿Cuál condición? A ver Se lo llevó a las presentaciones ¿Y quién dijo que yo no lo iba a llevar? A ver Usted le dijo a mi tía que yo era un compique Pero, 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 no, pero eso no es verdad Yo, yo lo dije, pero eso no es así Eso no es verdad No es verdad ¿Seguro? ¿Que no es un compique? No, no, usted no es ningún compique Usted es el jefe de los instrumentos Usted es el jefe de la logística ¿Ah? Yo lo voy a llevar a todas las presentaciones ¿Y lo juro? Seguro, sí, se lo juro Bueno, a las que sean de día Ah, no, yo quiero ir a todas No, pero es que su papá no lo deja ir a las de noche ¿Y si yo lo convenzo a mi llevas? Ay, Willy Si usted convence a su papá De que me deje seguir ensayando aquí en esta casa Yo lo llevo a todas partes A las giras, a los conciertos A la grabación del disco A mi matrimonio, Willy ¿Qué? ¿Sí? Se lo juro ¿Se lo juro? Se lo juro, vea Por chuchito lindo ¿Qué va a ser capaz usted de convencer a su papá? Vamos con el otro Dale Sónico, Sónico Sónico, Sónico, Sónico Sónico, Sónico Súper Bueno, bueno, bueno Suelte la botella Porque si no La cagan Eso es del maestro Antulio A ver, a ver, a ver Recuerden lo que les dije Hoy nace la orquesta más importante que ha tenido este país Salgan, salgan muchachos A demostrarle quién es quién, carajo A ver Duro, duro con ellos ¿Quién va a esperar a Miguel? ¿Quién va a esperar a Miguel? Si la tenemos a usted, mi amor ¿Qué es la estrella? A ver ¿Cómo me veo? Bestial Y un, dos, tres, cuatro Tus besos son Lo que me dan alegría La cagada Porque con esto no alcanzo a pagarle el sueldo a Jazmín Ni siquiera una semana de intereses a la rata del viejo Gerardo Va a tocar salir de todas las revistas del gráfico Y de la cámara de fotografía Y después Después pensar en Jazmín Jazmín, Jazmín, Jazmín Casi me lo sé ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Chinazo, ese fue el regalo que yo le di de Navidad Es que yo no quiero ser deportista Ya quiero ser músico como usted Ni se lo sueñe Es que ni por equivocación Usted tiene que ser futbolista ¿No es que los músicos venimos a este mundo a sufrir? Usted tiene que ser como Arnoldo Iguarán Como Willington Ortiz Deja que en el año vamos a ganar todo el día se va a ir bien Sí, pero después de mucho sufrimiento Después de mucho trabajo Usted tiene que ser futbolista Olvídese de ser músico ¿A usted qué le pasa, Gustavito? ¿Fue que yo le presten botones, en tocadiscos, en balones de fútbol o qué? ¿Qué le presté yo? Plata, la plata, don Gerardo Pero es que no nos ha ido bien Y pues no quiero que vaya a pensar que me estoy haciendo el loco Plata es lo que necesito Plata en efectivo para pagarle al señor Que así no le pago semenuda Para pagarle al otro que me cuida la puerta Para pagarle al que me maneja el carro O sea, estás desconsiderado, Gustavito No, no, es eso Es que usted no me ha entendido ¡El que no me ha entendido es usted! Usted me vio la cara de huevón No, 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 ¿cómo se le ocurre? Óigame lo que le voy a decir Porque no se lo voy a repetir O el viernes me paga lo que me debe O aténgase a las consecuencias Y estoy hablándole en serio Óigame este consejo Cuide bien sus orejitas No ve que su merece es músico No era necesario ser muy inteligente Para entender que mi tío cumplía o perdía las orejas De manera que ante la inminencia del desastre El pobre tío terminó El pobre tío terminó encontrando una solución transitoria Que iba a conjurar momentáneamente el peligro El capital fueron los pocos ahorros de mi mamá Que no tenía ni idea de los problemas por los que estaba pasando mi tío Con esos pocos pesos mi tío se escapaba de Don Gerardo Y la orquesta salía de gira Se suponía que atendiendo a un par de invitaciones hechas por balnearios de Melgar y Gerardo Una gira a la que a pesar del compromiso que yo tenía con mi tío No estaba invitado Por eso estoy llorando Y aquí vamos, ¿no? Ay, todavía no lo puedo creer Para que te des cuenta de que yo no hablo carreta Tú abres tu boquita y todos tus deseos son realidad ¿Seguro? Hazme la prueba Ay, pues sabe que si hay algo que me gustaría muchísimo ¿Qué? Me gustaría cantar mis propias canciones Bueno, es un hecho De ahora en adelante voy a componer tus canciones Van a ser tus propias canciones y van a ser un éxito Te lo juro por Chuchito Lino ¡Pare, señor! ¡Pare, pare! ¡Mire! ¡Ahí va Miguel! ¡Pare, pare! ¡Llegó Miguel! ¡Señor, por favor, pare! ¡Migue! ¡Uy! Gustavito Cuíos guía mi hijita Que ahí no los alcanzo, ¿ah? ¡Dale! ¡Con la corna! ¡Vamos! Por amarte, por desearte Y lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que bailes sola Un miller, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia al Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana ¡Vaya! Nadando, nadando, campeón Nadando, nadando Los esfuerzos de mi tío por enseñarme a nadar en aquellas extrañas vacaciones No sirvieron para nada Debo reconocer que en parte por torpeza mía Pero también porque su atención Y valga decirlo, la atención de todos Estaba puesta en otra parte Sonico, Sonico, Sonico ¿Qué está haciendo tío? Componiendo una canción ¿Para Jalmín? Sí, es para que ella la cante ¿Y ella es su novia? Todavía no ¿Y quiere que sea su novia? Sí Pero no me sale nada que valga la pena ¿Por qué? Porque ese es un don Y como que yo no lo tengo ¿Entonces qué va a ser para que Jalmín sea su novia? No sé, no sé ¿Se le ocurre algo, Chino? Sí, le doy un beso Bueno Ahora tengo que salir a hacer una vuelta ¿A dónde? ¡Haz una vuelta! ¿Ni yo? No, no, no A esta hora los niños tienen que estar durmiendo ¿Eh? Y me embarca un gran dolor Cariño por siempre mío, te busco, no te olvides Mis labios dicen tu nombre, cuando estoy en soledad Amor, ¿por qué te he perdido? ¿Quién responderá mi bien? ¿Quién responderá mi bien? Amor, ¿por qué te he perdido? ¿Quién responderá mi bien? Amor, ¿por qué te he perdido? Nunca más cuisté mi dicha, mis mamás no saben bien Ella siempre me reclama que el recuerdo solo esté No entendía por qué todas las noches después de que me dormía Mi tío Gustavo salía, pero tampoco me importaba mucho Sin embargo, esa noche aproveché para hacer algo que siempre había querido hacer Meterme a la piscina de noche Desde esa noche algo cambió en mí Ver lo que pasaba en esa piscina fue el comienzo de la pérdida de mi inocencia El final de mi infancia ¿Ustedes qué creen? ¡Hable, llave! A ver, cuente, tenga las pelotas para contar qué era lo que estaba haciendo ¿Ustedes por qué creen que desde que salimos de Bogotá no hemos visto ni un hijo de puta peso, hermano? William, váyase para el cuarto ¿Que se vaya para el cuarto, carajo? ¿Quitar con el pelado o qué? No, no, no Por favor, cuente qué fue lo que pasó, Gustavo ¡Hable, hermano! A ver, cuente a qué salías toda la noche, a ver Cuente las maravillas de contratos que conseguí, a ver ¡Hable, hermano! ¡Hable! Que desde que salimos de Bogotá hemos estado tocando por la comida y la dormida No nos han pagado ni nos van a pagar Esto es mucho café No es que, hermano, calmadito ahí Que calmado, ni que nada Es que no se da cuenta que este señor nos robó, nos estafó Más pelota nosotros que nos dejamos meter los dedos a la boca por este huevón, hermano ¿Y quién nos va a responder? Porque mi tiempo vale, señor productor Yo les voy a responder, muchachos Pero es que estoy quebrado, pero les voy a responder Tranquilo, tranquilo, que no va a pasar nada Vea, Gustavo Yo no sé cómo va a ser usted Pero a mí me responde porque me responde A Germán Barónche nadie lo roba Camine, Miguel A mí también me responde, don Gustavo Hazme encaminar a ver Yo me quedo ¿Cómo es que yo me... se va a quedar, a qué? ¡Ay, no sé! No sé, pero yo me quedo Después de aquel día El grupo quedó reducido a su más mínima expresión Solo los amigos más fieles de mi tío decidieron seguir acompañándolo Lo mejor es mandarlo a usted de regreso a Bogotá ¿Y usted, tío? No, yo todavía no puedo volver ¿Por qué? Porque no tengo cómo responderle a la rata a don Gerardo No quiero verle la jeta a su papá Y no... Y no puedo dejar sola a Jazmín Yo tampoco quiero volver Ahora las cosas se van a poner muy difíciles Pero yo se me encargaré de los instrumentos de la orquesta ¿Cuál orquesta? ¿No vio lo que pasó hoy? ¿Mmm? No me importa ¿Y usted por qué es tan terco? ¿Por qué usted me enseñó? Venga Pero de todas maneras Jazmín se quedó con nosotros, vio Es porque me quiere, ¿cierto? Es porque no quiere ¿Me quiere, cierto? ¿Sí o no? Yo no veo otra explicación Me quiere Me quiere, ¿cierto? Y me quiere Cariño, por siempre mío Te busco, no te olvides Mis labios dicen tu nombre Cuando estoy en soledad Amor, ¿por qué te he perdido? ¿Quién responderá mi piel? ¿Quién responderá mi piel? Amor, ¿por qué te he perdido? ¿Quién responderá mi piel? Amor, ¿por qué te he perdido? Nunca más fuiste mi dicha Mis manos no saben bien Ellas siempre me reclaman Que en recuerdo solo estés Que en recuerdo solo estés Ellas me reclaman Estoy hablando con el dueño De este sitio Y a lo mejor nos contratan Para un par de toques No, no pagan mucho Pero algo es algo Para... Gustavo Yo tengo ganas De irme para Bogotá ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿A usted le parece Que estamos haciendo mucho Con este grupo de tres pesos? ¿Tocando para borrachos Y para gente Que ni siquiera sabe Si somos un grupo de pueblo O una banda de vallenato? No, no Además supuestamente Estamos cantando Por la comida y la dormida Y ni siquiera estamos comiendo Ni durmiendo bien Usted debería pensar en el niño Pero yo estoy bien Es que apenas estamos comenzando Cuando nos conozcan Cuando nos conozcan ¿Quiénes? ¿En dónde? La gente que va a las piscinas públicas No se diga mentiras, Gustavo Esto va a ser igual O peor Nadie dijo que esto iba a ser fácil Ay, pero tampoco tan difícil Yo estaba mucho mejor En mi casa Cantando en el centro comercial Por lo menos allá No me hacía falta nada El camino del éxito Tiene dificultades Exige sacrificio A lo mejor El éxito a mí ya no me importa Entonces, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no regresó Con esa gente a Bogotá? Porque tengo una deuda con usted Porque sé que todo lo que está haciendo Eso lo está haciendo por mí Jazmín, mire Ya tengo la canción Ya tengo la canción Le compuse la canción Y es un éxito La tengo, la tengo Es solo cuestión de tiempo Deme tiempo Pues el tiempo se está acabando, Gustavo Y yo no sé cuánto más vaya a resistir Y en serio Debería pensar en el niño De tanto mal comer Y tanto mal dormir Se va a enfermar Pero Vámonos 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 ya Tenemos que ir a empacar Nos tenemos que ir Que nos vamos, carajo Vámonos Pero ¿cuántas veces Tengo que repetirle las cosas? ¿Por qué está tan triste el niño? No me quiero para Bogotá Yo tampoco Aquí ya estamos pasando bien El clima es sabroso Un trago barato Puede que la gente está en plan relajado En plan de paseo Entonces ¿por qué llora? Mi tío me regañó No, no le hagas caso Su tío está medio loco, niña Por culpa de Jazmín Yo sé Y ahí sí No podemos hacer nada Pero como usted y yo Somos buenos amigos Yo no quiero ver lo triste Y por eso le voy a enseñar Un truco ¿Un truco? Un truco, sí Pero Este truco solo funciona Para las personas Que están aburridas con la vida Mire Primero se contiene la respiración Así Después No se va acostando Veando al cielo Así Y después Uno cierra los ojos Así Adiós niño ¡Antonio, Antonio, 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 Antonio! Ahí quedaba don Antulio El amigo más viejo que había tenido Fue el primer muerto que vi en toda mi vida Y esa comprobación de que la muerte existía Me cambió para siempre Maestro Antulio era Tomberraco, era Varón Y buen músico Un maestro en todo el sentido de la palabra Antulio podía ser un borracho, un perdedor, un mujeriego, un irresponsable Pero eso sí, qué nobleza, qué caballerazo ¿Y qué me dicen como profesor? El mejor Por el cucho Que mi Dios lo tenga en su santa gloria Voy a decir algo que va a sonar raro Pero el mejor homenaje que le podemos hacer al maestro Antulio Es reunir de nuevo la orquesta Y volver a tocar No joda, Gustavito ¿Se va a aprovechar de la muerte del cucho para seguir enredando la piola o qué? No, esta vez va a ser diferente Este si no aprendes nada, ¿no? Tengo una canción que puede ser el cañonazo del año Es una composición mía Soy ya, compadre Sí Y quiero que la cante Jazmín Yo sé que va a ser un éxito Nunca en la vida había estado tan convencido de algo Qué fe riendo para tenerse fe, ¿no? Y si me consigo un buen contrato El contrato, ¿ah? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Ah? ¿Ah? ¡Pero si no, no, no! Dígela ahora La hora, vamos, vamos, vamos Que vuelva a la casa Que hay una mujer que trabaja Luz Dari, este no es el momento Este no es el momento Qué pena con usted Nos vamos con el amor y yo renuncio En cinco minutos grabamos ¿En cinco minutos? Listo Listo, muchachos, en cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Yo quiero que salgamos allá Y pensemos que lo estamos haciendo en la memoria Del maestro Antulio Este programa lo está viendo todo el mundo Entonces, muchachos A metérsela toda Con todo, muchachos ¡Emoción, emoción, emoción! ¡Emoción, emoción! Yo veré Yo veré Yo veré Vamos, vamos, vamos ¡Arriba, Armando! Bueno Como se lo había prometido Este es el día de la consagración Yo veré cuando cante esa canción Quiero que piense que cada pedacito De esa letra fue escrita Con cada pedacito de mi corazón Pensando en usted ¿Oyó? Nada de nervios Nada de nervios Vamos, vamos, vamos Las maracas Las maracas, compadre ¡Avíspese! ¡Lo espero ya! Fue la única presentación en la que no estuve Pero que me imaginé como si estuviera allí Y como sucede con todas las imaginaciones Esta se alimentó de realidad En realidad, anhelo y sueño Uno de los propósitos del Show de las Estrellas Es dar oportunidad al nuevo talento nacional Hoy nos acompaña Gustavo Granados Líder de la orquesta Buenas noches Buenas noches, Gustavo Buenas, ¿cómo le va, Jorge? Estamos muy contentos de estar en su programa Para nosotros es un honor Y pues lo que queremos es llegarle Al público colombiano A los hogares colombianos Con nuestra música moderna Internacional tropical Así que, Colombia ¡Aguapachar con la orquesta! 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 ¿Entonces qué, Gustavito? Un éxito su presentación, ¿no? Triunfando en la tele Lo felicito Don Gerardo, ¿cómo se fue a llevar al pelado así en plena presentación? Viera el susto tan macho que me dio Tranquilo, Gustavito, que el niño está bien y está contento ¿Sí o no, William? ¿Dónde está mi plata? Las cosas no nos han salido bien, tuvimos problemas Y por eso escurrió el bulto, eso no se hace Cuando uno tiene problemas, uno da la cara Yo no quería salirle con un chorro de babas Quería llegarle con el billete en la mano ¿Lo tiene? No Y lo de la presentación No me diga que se están presentando de gratis en la televisión Pues como todavía no somos tan famosos, pues no nos pagaron mucho Ay, Gustavito, es que en esta situación cualquier cosa es cariño Es que esa plata ya se las prometió a los muchachos Así Entonces no tenemos nada más que conversar Ponga el paso doble bambán Que aquí nos figuró cortar orejas ¿Usted no me puede hacer eso? ¿Y por qué no? Si usted se quedó con mi plata Pero es que es diferente A mí no me parece Hicimos un negocio y usted no me cumplió Yo ya me he advertido que le podía salir caro Ay, Gustavito Deme la plata que recibí de la presentación Y lo que me queda debiendo el resto Me lo paga en serenatas Y quedamos a paz Para que se dé cuenta Que a mí sí me gusta apoyar el arte Y que yo le tengo mucho cariño a usted ¿Pero por qué no me creen, carajo? ¿En serio? Tuve que darle todo el billete al man Porque si no le iba a cortar la oreja al pelado Oiga, ¿toda esa carreta para decirnos que no los va a pagar? Pero en este momento no tengo ¿Pero cómo? Gustavo, ¿a usted no le da pena usar a este niñito Para robarse ese billete? Pero... ¡Estoy diciendo mentiras! ¡Estoy diciendo mentiras! ¡Ay, si no, Gustavo, no sea tan perro! ¿Cómo va a ser el chino a decir mentiras? ¿Pero por qué no me creen? ¡Ay, hermano, Gustavo! ¡Róbese la plata! ¡Róbese la plata que los me van a buscar! ¡Le hace más falta que a nosotros! ¡Pero no se caiga el chino, hombre! ¿Pero por qué? ¿Estoy diciendo mentiras? Sí, ven, esa es la consecuencia de trabajar con perdedores ¡Pero casados! ¡No, pero en serio, créanme! 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 ¿En serio le pasó toda esta vaina, hermano? Y aquí con el viejo Willy se nos ocurrió que, en vista del éxito que tuvimos en la tele y si convenzo a Carmelo y a Armando y a un par de amigos que tengo, yo creo que lo podemos intentar otra vez Ya tengo el nombre de la orquesta Se va a llamar Jazmín y los Quijotes del Ritmo ¿Eh? ¿Cómo la ve? Es que estuve pensando en otros nombres, pero ninguno me cuadró porque el otro era Jazmín y los Molinos de Viento pero no sé, me suena como muy intelectual Gustavo, ¿no? Sí, cierto, a mí me gusta más el otro, me gusta más Jazmín y los Quijotes del Ritmo me parece más pegajoso No, voy a seguir cantando con usted ¿No? ¿No? ¿Va a dejar el canto? Voy a hacer coros en la orquesta del Checo Acosta ¿Coros? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo así que coros? Si usted es una cantante, si usted es titular, usted es para que esté al frente de una orquesta, no para que esté atrás Eso ya no importa Quiero que sepa que nunca me voy a olvidar de usted y de todo lo que hizo por mí Gracias Jazmín ¿Y lo nuestro? Lo nuestro solo existe en su cabeza Quiero, quiero hablar de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no! Pero la historia no terminó en ese parque No, 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 no Porque les cuento una cosa Cuando una mujer se despide Está gritando desesperadamente Que la salgan a buscar Y Jazmín no fue la excepción Me costó mucho trabajo entenderlo Estrellé muchas veces contra el piso Cometí todos los errores Que se puedan cometer Pero al final entendí Que la paciencia y la persistencia Son las cuotas iniciales del amor Del amor de verdad El que nos debe durar toda la vida El mejor regalo que se le puede hacer A una mujer Es luchar por ella hasta el final Hasta las últimas consecuencias Hasta el dolor si es necesario Y mi mejor regalo Mi bendición Fue ella La mujer de mi vida Probando, probando Uno, dos, tres Sónico, sónico Probando Sónico, sónico Un, dos Un, dos, tres, cuatro Hay sueños más agradecidos que otros Hay unos que se dejan cumplir Y otros que no Hay sueños que se aplazan Que se pierden Y hasta sueños que se venden Pero solo hay un sueño Al que no se puede renunciar El sueño a ser feliz Ese fue el valor de mi tío Gustavo Y esa fue la lección Que me dio para toda la vida Los sueños no se sueñan Los sueños se construyen Y se ganan